Música Estamos probando y evaluando un producto nuevo de Astellero Visión que es la 665 Classic. Comenzamos por las dimensiones, ¿te parece? Perfecto. La eslora de un 665, una manga de 2 metros y un puntal de 1 metro. Música ¿Cómo está concebida la lancha? ¿Como una embarcación exclusivamente familiar? ¿Como adaptable a la pesca? ¿Cuál es el target que le dan al producto? Sí, en realidad la idea es que funcione en todos los rubros, o sea, esperemos que la familia la pueda disfrutar y que también se pueda pescar. Hablando un poquito si te parece del diseño de las líneas, a qué obedecen, en qué están inspiradas, en estilos americanos o en estilos europeos, en fin. Sí, en realidad es más americano, tiene una línea bien larga y alta para utilizar en un lugar donde hay mucho oleaje o en un lugar que sea plano. Pero el lugar que le da adentro, el interior, le ayuda a que la gente esté cómoda tanto en la pesca como disfrutar del día en el río. Música ¿Cómo resolvieron el diseño del fondo? Había cuenta que construir embarcaciones en esta zona tenés que consensuar lo que son las aguas calmas internas de nuestro delta con, bueno, el oleaje un tanto molesto del río de la plata. Y la dividimos en dos partes la embarcación, le dimos una parte en prueba que es muy en B, para que pueda cortar bien la marejada tanto en un río abierto o en un río adentro que haya oleaje de otra embarcación. Y le dimos una parte en popa más plana para que pueda deslizar más rápido y con no tanta potencia. Exactamente, ya que mencionas el tema potencias, háblame de potencias mínimas y máximas permitidas. Permitidas es hasta 150 HP la máxima. La máxima. Y una navegación placentera con 4 o 5 personas con un 60 HP está bien catalogado. Está bien catalogado. ¿Qué es lo que vos recomendarías como ideal? Y la potencia ideal sería un 75-90. 75. O sea, 2 tiempos, 4 tiempos, es la potencia ideal. Música Bueno, estábamos probando con un 90, tecnología ITEC. ¿Hay algún compromiso con la marca o eventualmente un potencial comprador puede solicitar otra marca de motor? No, en realidad no tenemos ningún compromiso con ninguna, pero nos llevamos bien con tanto como Neville, Mercury o Yamaha. En realidad la gente puede, si quiere, traer su propio motor y le armamos la lancha. Es una opción que se da, o sea, yo tengo una embarcación, me quedo con el motor, le propongo el negocio y lo instalamos. Lo instalamos en nuestra embarcación. Perfecto. ¿Cómo es el mercado en el cual compite esta lancha puntualmente? Y es un mercado, no es muy amplio porque no estamos compitiendo contra grandes astilleros, sino que estamos en un lugar a donde hay lanchas más económicas, por el tema de que la gente que lo usa para pescar siempre busca algo económico. Sí. Y nosotros estamos apuntando a esa gente que tenga ganas también de tener algo más lindo. La parte de este astillero es que la gente disfrute del río y no tenga problemas. Música Técnicas de construcción, ¿cómo son los laminados, los materiales que utilizás? Se utiliza todo en material importado, la pintura es un yelco importado, la fibra de vidrio también es importada, tanto como la resina, y después todo lo que es herrería y accesorios es todo fabricado acá de alta calidad. Música ¿Cuál es el equipamiento que trae de origen la visión? Esta, en este caso, lleva dos back-to-back, podés poner sino dos asientos giratorios de pesca, después le completamos con una dirección, luz de navegación, amarras, la escalera. ¿Qué opcionales habituales o permitibles puede pedirte el comprador de una embarcación? No, lo que más se habitúa es BHF, Cosonda, la capota, barra de esquí, una lona, otro tapizado distinto, otros colores. Somos amplios en ese sistema operativo, no hay problema porque en sí la hacemos en base a la persona que la guía. A la necesidad del usuario. ¿Alguien está viendo este programa, se entusiasma con la lancha y quiere comprar una? ¿Toma unidades usadas? ¿Hay algún tipo de financiación posible? ¿Cómo se manejan comercialmente? Estamos abiertos a toda propuesta que haga el cliente o el nuevo propietario. Si tiene una embarcación usada, el estado de la embarcación y después... Sí, pero están abiertos a esa opción, no solo a la compra en cash que a veces dificulta. Siempre ayuda. ¿Cuál es la garantía que otorga el astillero? La garantía constructiva es ilimitada. La verdad que nosotros estamos contentos con nuestro producto y queremos que la gente lo siga estando. Así que si no tiene ningún siniestro o algo que sea fuera de lo que es constructivo... Si, estamos hablando de algún defecto constructivo de fabricación. Es amplia la garantía. ¿Qué nos queda por mencionar o por redondear de este nuevo producto del astillero? No, creo que lo importante es el contacto que va a tener con el astillero la gente que lo compre y la disposición que tiene el astillero para que la gente esté conforme y contenta con el producto. Y lo más importante es que disfrute del río. Eso es lo que queremos. José, agradezco tu tiempo. Quiero hacerte entrega de unas gafas de Unión Pacific. Esta gente nos acompaña permanentemente en nuestros programas a nosotros y a los hacedores de la náutica. Espero que las disfrutes y, bueno, nos reencontramos... Les agradezco por la náutica, sí. Muchas gracias. Seguimos en un minutito con las conclusiones. No se vayan. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Visión 665 Classic es la evolución de modelos anteriores de la marca. Es una lancha de diseño convencional, clásico, simple, pero que tiene un meritorio volumen interior. Su disposición interna le permite recrear sus comodidades según gustos o necesidades. Desde armar un solarium a proa y colocar una mesita en el sector de popa, o instalar la misma en proa a modo de dinette. Tiene un puesto de mando cómodo, con buena visibilidad y adecuada protección del parabrisas. Paso a comentarle sobre la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un fuera de borda Ebenrude tecnología E-TEC de 90 HP de potencia. Le permite una salida a planeo razonablemente rápida y tiene una buena actitud de navegación. A 3000 RPM registramos una velocidad de crucero promedio de 21.5 nudos. El régimen máximo del motor es de 5000 vueltas, con el cual llegamos a los 37 nudos de velocidad final. Un dato nada despreciable, por cierto. La maniobra es dócil, de comportamiento muy estable y no tiene ruidos estructurales. La capacidad de combustible es de 50 litros y los estiva en dos tanques portables de 25 litros cada uno. Obviamente, no brilla por su autonomía, pero el sistema de tanques portables puede ser de utilidad en otras partes del país donde no hay facilidades para aprovisionar combustible. Para nuestro Delta, personalmente me gustaría un tanque interno y de mayor capacidad. Algo que entiendo es absolutamente conversable con el astillero. Concluyendo, la Visión 665 Classic es una lancha versátil y cómoda. Una buena opción para ir de pesca o para disfrutar en familia.